Tonex One y Tonex Pedal los puedes encontrar en Guitar Gear y en línea en guitargear.com ¿Qué tal amigos de el nuevo show de la guitarra eléctrica? Soy Jorge Salcedo, aquí desde mi casa en Atizapán de Zaragoza Amigos entusiastas de la guitarra eléctrica, entusiastas del Tonex Una vez más esta sección que tanto me encanta, que tanto disfruto porque disfruto mucho el Tonex Esta sección que es Viernes de Tonex Esta semana vamos a platicar un poco sobre el Noise Gate que nos ofrece Tonex Obviamente nos lo ofrecen el software y en los dos pedales Pero vamos a hablar sobre lo que pasa en el software y todo se puede llevar a los pedales Primero que nada vamos a platicar un poquito de lo que son los procesadores de dinámica La dinámica en sí, la dinámica es el punto más bajo de nuestra señal Sobre el punto más alto de nuestra señal, lo que hay en medio es la dinámica Y la manera en la que la trabajamos son los procesadores de dinámica Los que hacen efectos sobre esa dinámica, los que trabajan sobre esa dinámica Hay varios procesadores de dinámica pero los más comunes son el compresor Que en base a los datos o en base a lo que le pidamos al compresor que haga Con los parámetros que le pongamos Lo que hace es que cuando una señal llega a un cierto punto de decibeles Empieza a comprimirla Empieza a bajarla así Dependerá de los parámetros que le dictemos al compresor Otro sería el limitador Trabaja muy similar pero al llegar a cierto punto En lugar de comprimir la señal la bloquea No la deja pasar, ese es un limitador El otro es un expander Ese lo que va a hacer es que al revés La señal más baja la va a subir Cuando la puerta está acá por abajo Cuando algo no pasa a esta puerta lo sube de nivel Hasta el nivel que nosotros queramos Dependerá igual de los datos que le arrojemos al expander Y por último, que es el que vamos a tratar de ver hoy en el programa En el software, en el programa de Tonex Es el noise gate o puerta de ruido Este lo que hace es que cuando Por lo mismo, con los datos que le pidamos O con los parámetros que le indiquemos al noise gate El sonido se va a silenciar Se va a callar Mientras no pase ciertos niveles de decibeles Cuando llegue a, por decir algo, 10 decibeles El sonido ya se va a empezar a escuchar Mientras esté abajo No se va a escuchar O se va a escuchar poco O se va a escuchar lo que nosotros queramos Eso dependerá de los datos que le arrojemos al noise gate Para eso, vamos a pasar ahora sí ya en materia al software de Tonex Y explicarles un poquito los tres potenciómetros que trae Y cómo trabajan sobre nuestro noise gate Ahorita los veo ahí Bueno, ya estamos aquí en la PC Vamos a prender y apagar este Para saber dónde estamos grabando Vamos a abrir el noise gate Que es aplicando este botón Aquí está en blanco lo que dice noise gate Porque quiere decir que no estamos viendo las características Al apretarlo ya Se prenden estas tres Que son 3 hold, gatillo, release Que es cuando suelta la puerta Y depth que significa profundidad Vamos a subir el volumen a la guitarra Ahí se alcanza a meter una ligera tierra Esto se va a quitar con la puerta Ahí ya se quitó Pero cualquier movimiento que hagamos Se va a meter luego Eso quiere decir que la puerta está muy abajo Aquí el 3 hold, que es el gatillo Se nos muestra en decibeles Por ejemplo, a unos menos 50 Por llamar algo así Ya no se mete nada Hasta que tocamos Ahora, el release es que tanto quieres que Cuando dejes de tocar se apague O tarde en restablecerse la señal O sea, se apaga luego, luego Pero se vuelve Se cierra la puerta luego, luego, perdón Y con el release tarda en En cerrarse otra vez Eso nos da un sonido un poquito más natural Es ponerlo aquí como a la mitad me gusta a mí Un 50 para que nos dé Eso Y la profundidad es Que tanto el sonido que se apaga Se apague 100% O no se apague totalmente Aquí cuando estamos en El depth no tan profundo Se alcanza a escuchar un poquito lo de atrás Cuando está apagado Pero cuando está así Ya se alcanza a apagar totalmente Entonces, más o menos todos a la mitad O el 3 hold dependerá de De qué tan fuerte esté el El overdrive o el distor O el high gain Eso dependerá mucho Lo demás Todo es a cuestión de gustos Pero esto es para que suene más natural El release y el depth Entonces, el 3 hold En este caso que estamos usando Un soldano de alta ganancia Pues en 50, 40, 60, perdón 70 trabaja muy bien Y se tardan en volverse a cerrar la puerta Eso sería todo El capítulo de hoy Estuvimos platicando sobre Noisegate Aquí en el nuevo show de la guitarra eléctrica Quiero agradecer mucho a Guitar Gear Quiero agradecer mucho a todos los que nos ven A todos los que nos escriben Muchísimas gracias Y nos vemos el próximo viernes En Viernex de Tonex Y nos vemos en Viernex de Tonex